El movimiento es importante para su salud y sin actividad el cuerpo se deteriora. Bueno, ahora puede estar en movimiento mientras está sentado con la nueva PowerLegs Elliptical, la compacta elíptica motorizada que le ofrece actividad mientras está sentado para ayudarlo a estar activo y a quemar calorías sin impacto para sus articulaciones. Es muy fácil, lo mantiene en movimiento mientras está sentado leyendo un libro, viendo televisión, trabajando o descansando en cualquier lugar. Y como su motor es de bajo impacto, puede usarlo para terapia física y rehabilitación. Siga su progreso en la pantalla digital que marca el tiempo, velocidad, distancia y calorías quemadas. Cuenta con un movimiento bidireccional. Viene lista para sacarla de la caja, conectarla y usarla.